Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chicho, yo y un chicho Otro día más en la oficina, ustedes saben cómo es la vuelta muchachos Un chico vicioso, trabajador, un chico que la real parce quiere salir adelante Bueno, empezando la noche, bueno la linda noche o terminando la noche el día de hoy Vamos a ver algo que me regaló un seguidor Me puso muy content, me puso muy feliz Porque dije wow, o sea yo tengo gente que me quiere y me ama Mira pues, estaba yo en el entreno relajado, 이거jón Llegué al entreno del día de hoy y dije wow, para mí que yo voy a entrenar Y estaba mierda, ¿no? Entonces llegué yo marca y dije wow, me hice el entrenador bro Llegó algo huevón, mamá Llego Esta acá huevón Dije wow pero que puta, a mí nunca me regalaron un culo marica Y esto me lo regalaron unos barceritos, esto no es publicidad ni nada Esto no es publicidad ni un culo pero me lo regalaron ellos Dice 3D knee verso, me regalaron unos caos Unos cabos, unos viequitos de ahí, melos Me regalaron este, marica Píllelo, vea, azaroso Nietzsche, con cadena de oro y todo el hilo de perra Veanlo, vea, y el Versace Entonces este, vamos a ponerlo Al lado de acá Este va acá, marica, y ahí ya no lo va a quitar nadie No lo va a quitar nadie, weón Y me regalaron este Ese se ve más chiquito, ese se ve más tierno Weón, no sé, se ve como más Más perito, ¿no? Y se ven ricos Honduras, estos son impresiones 3D, muchachos Me la regalaron, me la regalaron un concepto De 3D, 3D Verso y me agarraron una carta No la he leído, solamente los saqué ahí Porque los puso mi mamá, y ahí se voy a poner Al lado de acá, te la van a quedar No lo va a quitar nadie, entonces llega y dice La carta dice así, somos la mejor opción En impresión 3D de Cali Chanti, ese es un regalo para vos Y es tu decisión si nos muestran el stream O no, eh, Victoria, no nos vayas todavía a YouTube Porque obviamente sí, sin embargo Te proponemos, queremos formar parte de tu proceso Y de pasar tu setup Al siguiente nivel, por eso te proponemos Podemos darte una figura mensual A cambio de que nos menciones en stream Bueno, podemos hacer cualquier figura De cualquier tamaño, ejemplo Un Cristiano Ronaldo, una réplica de tu rayo Wow, eso está chimba Cualquier figura de deporte, película, serie, anime De lo que quieras Si en algún punto no quieres más figuras Para tu setup, podemos hacer sorteos dinámicas Y Rivo, así que esperamos tu respuesta Al WhatsApp Mentira Qué, la rebuena muchachos Yo me lo bendiga Gracias por regalitos Por remelo La verdad, Marce A mí nunca me regalan un culo, marica Es primera vez que me regalan una mierda De verdad, gracias, marica Los quiero mucho a todos, perras Y gracias a los parceritos de 3D Verso Dios lo bendiga, muchachos Yo lo primero que voy a hacer, muchachos Es comprar mi carro Y en ese carro, marica Hacer solo IRLs, weón Solo IRLs Me iría para el parque del café Bueno, es que esperen Estudiar esta mierda, marica Ya, ya no estoy dejando a facturar No me lo he dicho muchas veces, marica Yo en este momento estoy maturando Por ahí, ¿qué? De 3,000 a 3,200 dólares al mes Pero tienen que ver De que yo, marica Pago mi casa De que yo coloco todo acá en mi casa De que aquí no tienen aquí Nadie tiene que poner nada Yo me encargo de pagar todo Servicios Comida Y que me encargamos Literalmente, parce Dos veces al mes Ahora en este momento Me encargamos dos veces al mes Porque pues yo estoy en la pelea, marica Y todo eso Y que ahora viene mi hermana De España Y también me va a tocar Ayudarla a ella, ¿sí me entienden? Hay mucha gente que lo critica a un día Y le dice Ah, que ese marica Que no viste bien Que ese marica no hace eso Que ese marica no es esta mierda Tiene que entender Que a mí me quita un 20% De todo lo que hago O sea El contrato va por 4,000 y algo O algo así Pero Carlos a mí me quita un 20% Más o menos, marica ¿Sí me entienden? Y que aparte de eso Yo no estoy haciendo, parce Pues las horas completas Por lo de Por lo de Street Fighter, marica ¿Sí me entienden? Entonces no estoy haciendo las horas completas A veces me llega menos O como a veces me puede llegar más Marica la real Carlos se gana un 20% Porque Carlos trabaja para conseguirnos Contraste a nosotros A Carlos no le tire mierda Porque sin Carlos Ni Kick Ni Twitch Colombia existiera Que no tenganlo de por sí, huevón Que esa monorrea Hay que aceptarle Todo lo que ha hecho Por esta puta comunidad A Carlos no hay que renegarle nada, marica Y Carlos es buena persona Carlos es buena persona, marica Carlos trabaja muchísimo, huevón Carlos trabaja demasiado Y eso que yo tuve un job Yo cuéntale algo, parce Yo para acá estoy muchos amiguitos Los cuales, huevón Se dedicaron mucho al fútbol Eso, marica Se dedicaron mucho al fútbol Y eso, marica Se dieron cuenta De que no salieron Entonces, cuando marica Se dieron cuenta De que no salieron, parce ¿Saben cuál fue la única solución De la conorrea? Ponerse a vender droga Y muchos amigos míos Están en la cárcel Por lo mismo De la infancia Muchos amigos míos Están en la cárcel Por la misma mierda Porque eso, marica Se dieron cuenta De que la droga Deba plata Pero no se dieron cuenta, parce De que la verdad Eso lo llevaba un mal camino Eran jugadores re buenos, huevón Re buenos, re buenos Marica, ahorita, parce Pagando 10, 8 años de cárcel Antes que, gracias a Dios, huevón Yo no caí en una mierda de esas Porque este barrio Este barrio, muchachos Este barrio era más caliente que ahora Pues yo podía estar aquí En el momento otro Pam, 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 pam Marica, mataron a uno o a dos Yo por eso por acá No sabía algo, marica Por acá hay mucha gente envidiosa Yo me salvé, parce De pronto de un tiro Me salvé de una puñalada Me salvé un poco de mierda Menos, pero te has servido Haber arreglado tu seta Te han llegado más pautas Gracias a Dios, sí, muchachos Si lo que yo por el día de usted, marica Todo a su tiempo Yo cuando hago las cosas las hago Pero, sornero A mí no me tienen que decir nada, huevón Al fin me va a comprar el carro, marica Sí, a mi carro lo va a comprar Pero, pues, estoy ahorrando más plata Porque, pues, la real, marica En estos momentos, muchachos Si estoy gastando demasiado dinero O sea, si estoy gastando mucha hijueputa plata Yo, mensualmente, me estoy gastando por ahí 5 o 6 millones de pesos Que no se ven en qué Pero me lo estoy gastando Empezando, marica, de que vea Si ustedes se pueden ver, huevón Todos los días me toca irme en Uber Para el entreno En el entreno me tengo que comerme a mí Yogurt griego, marica Que comida para yo poder mantener mi peso Porque yo no puedo bajar peso Yo tengo que seguir manteniéndome ¿Sí me entienden? Venga, y no arreglaste el robo, no, marica No lo arreglado Porque yo sé que si yo arreglo ese carro Marica, me van a ir toda la gente encima A tirarme mierda Decirme que yo soy un efecto de cambio de mierda Entonces, ese es el evento De que yo, marica, yo no puedo hacer nada Porque se me viene toda la comunidad encima Yo arreglo ese carro Y voy a decir ese, marica, una arrastrada de mierda Ese, marica, un hijo de puta asqueroso Entonces, ¿qué estoy haciendo yo, marica? Sornerito Arreglándome yo Haciendo mis cosas, huevón ¿No has pensado a mojarte barrio? Sí, bro Yo ya me necesito, me voy Ya necesito, me voy Y estoy esperando que termine obviamente Lo de la pelea Para yo poder irme Y poder hacer una vida ya más tranquila Y más chiva, huevón Y poder hacer algo remelo Entonces, en estos momentos que estoy Ya tengo que subir 1.8 kilos, huevón Estoy pegando 60,2 kilos 60.2 La real Estoy pegando 60.2 Chanti, Street Fighter no le paga los viajes Street Fighter nos paga todo, muchachos Street Fighter a nosotros nos paga todo, huevón Todo es todo A mí me paga proteínas Me paga suplementos Me paga Obviamente comida no me paga No me pagan todo No, marica Ya quedan dos semanas ¿Cómo voy a subir eso? No Yo estoy muy grueso Yo estoy muy grueso con mi comida, huevón Bro, soy la fucking verga Te distinguiste a los demás Estrino haciendo israeles reales Y cada vez que colabas Dicen, vean que estás teniendo No tenés otro destino Y decir Espérenle, digo algo, muchachos Vean Yo les estoy dando claro Yo les voy a hablar lo más de claro, marica Les voy a hablar lo más de claro Yo termino Street Fighter Y seguro que yo me corono Como el rey del IRL Como el rey del IRL En Colombia, marica Como el rey del IRL Vean Y pónganlo hoy 8.26 de la noche El 11 de septiembre del 2023 Es en serio Y yo les estoy dando lo más de claro 11 de septiembre del 2023 A las 8.26 de la noche El rey del IRL Se va a llamar El Chanti en Colombia Los que están aquí, marica Van a poder observar eso Porque los IRLs que voy a hacer Van a estar re malparidos Y esperen y verás Que lo que es Cali Lo que es Medellín Esa ciudad me va a quedar en pañales A mí para hacer IRLs Me va a quedar pequeña Y que no se diga nada más Yo solamente aclaro Usted me en un IRL en Barranquilla En un partido de la Selección Colombia Güey, puta La rompo como una mierda Digamos Porque yo En estos momentos muchachos ¿Qué voy a hacer? Tengo amigos que tienen entrada Para los VIPs De los partidos de la Selección Colombia El problema es Que no sé si a Jack O era el stream Ese es el evento ¿Sí me entienden? Porque yo puedo hacer toda la mierda Pero si de pronto El internet una mierda Por lo menos un stream En el lado Calima Un stream en Guatape Un IRL No Si no que ustedes tienen que saber Es que los IRLs también se va a dinero Los IRLs no solamente Dejar y prender y hablar mierda Obviamente no Los IRLs que pasan Muchachos Los IRLs tienen un Un lapso de dinero Por lo menos yo por IRL Que yo me llamo Por lo menos me va a salir El IRL en que menos me diga Gastar marica Han sido 300 mil pesos Cada 400 mil pesos Imagínate donde haga IRL Todos los días Por lo menos el IRL Esológico marica También el IRL esológico Se me fueron casi 200 mil pesos Y póngale que yo haga IRL Todos los días Por ello yo todavía No puedo hacer IRLs Pero obviamente Es un contenido Ni el hijo de puta Porque realmente Si solamente acá en Cali Me gasto eso Ahora imagínate Yo hago un IRL En Barranquilla Por lo menos se puede Puede ser un IRL Tres veces a la semana O dos Si yo me iría para Cartagena Huevón Será para hacer IRL Todo el hijo de puta día No sé Tomando coco Haciéndome masajes Uy que rico marica No pero ni verás Claro usted con un millón de pesos Puede hacer buenos IRLs Se viene IRL en Halloween Me da miedo Huevón Me da miedo hacer IRL en Halloween Porque hay mucha gente disfrazada La única manera de disfrazarme también yo Lugares turísticos de Colombia A ver Lugares turísticos de Colombia Pinche Minas de sal del Nemocón Esa podría ser un IRL Ni el hijo de puta Parque Nacional El tuparro en bichada Otro IRL Ni el hijo de puta Punta gallina en la guaira Otro IRL Ni el más mal parido Caño cristales Reserva Río Claro Cerro Azul Desierto La Tatacoa No Yo por eso le digo Marica Vea Deme un tiempito Deme un tiempito Un poquitico Deme un mes Huevón Deme un mes Gonorreas Pero vaya ganando la visa Como Colombia Se va a clasificar al mundial El mundial va a ser No es que marica Así la selección Colombia No se clasifica al mundial Yo voy al mundial Papi hasta yo ya voy a sacar Un equipo de acá De mi barrio y clasificamos nosotros Huevón No podría ir a Estados Unidos Pero iría Iría a todos los partidos de médico Ustedes se imaginan yo En los VIP Marica En esas pantallas Yo no entraría a los estadios Yo no entraría a los estadios Marica Yo me quedaría En las pantallas O era al estadio Y recolchando con la gente Marica Ustedes se imaginan ¡Bof! ¡No! No, 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 papi Yo mejor me quedo callado Ese día, marica No sé Le pagaría alguna gonorrea Para quedarme por ahí un mes Allá me hay como marica Hacer todos los hijueputas días Yo para el próximo mundo Ya tendría 18 años ¿Ve? 28 No, tendría 29 años Uy, tendría 29 años Uy, ya estoy muy cucho Por lo menos imaginen Un ojo Yo creo que aquí no Aquí no coge la señal Descartado Ese está bien Acá creo que tampoco coge la señal No, qué cagadota Acá creo que pronto sí Acá también Es que acá sí coge el adulto mayor Sí, ¿no? Para que sea la real Yo soy el más cucho ¡Let's go! ¡Bof! ¡Bof! I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great Nice I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk